¿Qué pasa, Wolfos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Estamos en un vídeo más para el canal. Estamos en The WalkingBlock con... ¿Ah, sí? Eh, 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 ¿qué has empezado? El episodio sin vi... Por cierto... Correcto, he empezado el episodio sin decirte nada. ¿Rera, Pao? ¿Qué dijiste en el otro capítulo? Eh, la verdad, es que no sé lo que iba a decir. Dijo algo así como... ¡Nec***! Espero que lo haya cortado ahora, la verdad. ¡Y es que lo cortó! Ay, Silver, Silver. Tiene una cosa que decirte, tío. Dime. Tiene una cosa que decirte, que se me olvidó decirte en el otro capítulo, porque claro, no lo han visto. ¿Y? ¿Me ayudas? Es que he comido mucho picante. Es que no hemos hecho la broma. Ya lo sé, pero ahora es cuando tú lo tienes que decir. ¡No lo has hecho! Esto viene, chicos. Voy a sentarme aquí, porque va a explicar esto. Va a explicar esto. A ver. Yo tengo un proceso mental. Y cuando estoy de bajón, cojo Netflix y me veo la mayor mierda que exista. Y se me pasa. Entonces, el otro día entré a Netflix y vi que ponía Jackass, creo que es 4.5 o algo así. Y he dicho yo, hostia, es todo esto. No he visto ninguna película de Jackass, pero esto me suena nuevo, ¿no? Me suena... ¿A qué es nuevo? Esto antes no estaba. Y he entrado. Y resulta que la primera prueba que han hecho ha sido ponerse a cuatro patas, como Housey todas las noches. Sí. Se han metido un embudo así en el culete. Y se han echado salsa picante por el culo adentro. Y, tío, cuando acaba la prueba, no se les ocurre. Mejor cosa que para calmar ese picor y enfriar esa zona, se metieron un buen polo de sabores por el culete adentro. Como este, ¿verdad? ¿Sabes lo peor de todo? ¿Qué? Me han dicho hoy, muy guapo el capítulo sin sonido, porque al menos no son guarradas cada 30 segundos y empezamos este capítulo así. Oye, tal como no lo he visto yo esto, que ya ha sido Luffy. No, pero me lo ha dicho por dios que me lo ha dicho por dios. Ah, vale. Dicho lo cual... Ay, qué rico el pan. Oye, pero me lo he sacado... Ok. Y nos vamos a empezar ya el capítulo, joder. ¿Quién abre? No, es que porque abre. ¡Me quiero morir! ¡Quiero cocaína! Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Silvio? Hoy vamos a seguir trasteando con los aldeanos. Pero, 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 pero... ¿Aldeanos y polos? Sí. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Vale, creo que era... ¿Podría correr así? Mira, mira. Tío, no me acuerdo del nombre. Este era, este era, este era, este era. Bueno, cuéntame, ¿qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué te hace falta, moreno? Necesito... Nah, necesito... Tengo aquí cristal, creo. Correcto. Necesito, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, hierro. Listo, hierro. ¿Qué hace la vaca aquí? Y necesito resto. Y vas a flipar con lo que voy a hacer. Atento. Ok. Escúchame, no has visto tú nada tan impresionante en tu vida. Un, dos, tres... Bueno, lo tengo delante ahora mismo. Lo hacemos así. ¿Te has bajado los pantones? Sí, mira, pasa que tengo la regla. ¿Qué pasa? Ayuda, por favor. Quiero... Es que... Para ti, Lucie. ¿Qué? Espera, venga, cuéntame. Vale, mira, tú ves estas mesitas de aquí, ¿verdad? Sí. Sabes que cada mesita es de un aldeano de estos. Ajá. Y yo, tío. ¿Y si? Bueno. Solo easy. Cogemos, hacemos así. Bueno, espérate. Vale. Esto es... ¿Vas a cogerte el aldeano? Me voy a coger al aldeano. Vale. Hacemos así. Esto era... Así puede ser. ¿Vas a craftear al aldeano, tío? Así. Voy a craftear al aldeano. Voy a meter esto aquí y el aldeano adentro. ¡No! Vale, esto es una para... Esto es una crueldad, macho. Pero escúchame. Así no se nos escapan. Piénsalo. Y si... Pues me lo haría ponerle el nombre. ¿Se puede poner el nombre? ¿Pide una etiqueta? ¿Una etiqueta por qué? Si podemos pillarlos en la mano. ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No! ¿Se puede? ¿Qué? Vale. Vale. ¿Cómo le llamamos? Ya lo tengo. ¡Brutus! No, no, no. Ahí está. ¡Je, je, je! Lo sabía. Lo sabía. Bueno, mételo tú. Vaya a ser que me lo meto por otro lado. Tírate. ¿Cómo? ¿Por el polo? ¿Por el polo? ¿Por el polo norte? No, por el polo sur mejor, ¿no? Venga, dale. Vamos a poner esto aquí, esto aquí. ¿Qué choceres? Metemos a Carlos aquí. ¿Y el otro cómo lo llamamos? ¡Eh! ¿Y te pone...? ¡Oh, qué guapo, tío! Te pone Carlos. Sí. Es maestro. Venga. ¿Cómo lo llamamos? ¡Le llamamos Lucy! Y que nos dé armas. Espérate, espérate. Este se va a llamar. Uno reempalago, ¿no? Claro. Escucha, Lucy, que siempre estamos con la coña. No, este no. Mierda. Lucy quería que fuera cocinera. ¡No, tío! ¡No, no, no, no! Bueno, ya es cocinera en mis sueños. ¿Qué? En mis sueños es cocinera y estoy con Carlos. Soy en un mundo de criaturas raras. Entiendo. Tú. Sí. Uy, escúchame. Después vamos a hablar. ¿De qué otras cosas te metes por el culo aparte del picante? No. ¿No lo entiendes? Lo he entendido. Ah, vale. Sí. Es más, en ese sueño también sueño que estoy contigo. Sueño contigo. ¡Que me ha dado! ¡No me había enamorado! ¡No me había enamorado! ¡Ole, Itana y dale, Moreno! Vale, yo solamente estoy siguiéndote, tío. Ya me da cuenta, ya me da cuenta. ¿Voy a por dinero? No sé. ¿Quieres que vaya por algo? Espérate. No. Eh, sí. No. Eh, necesitamos... ¿Qué necesitamos, tío? Necesitamos dinero. Fuera, coñas. Pues voy a por dinero. Pero espérate que voy yo contigo. Voy a... Voy a hacer así... ¡Alace! ¡Claro! Corre, corre, caballito. Oye, ¿tienes... Kitos médicos de sobras? ¿Kitos médicos? Kitos médicos. ¿Kitos médicos? Bueno, gente ahí de sobra. ¡Puera, tenemos de sobra, tío! Especialmente, tenemos de sobra de todo. De sobra de todo. De sobra. Una barbaridad, tío. Por cierto, lo del blood bag es como una medical kit, pero más gansa, ¿no? ¿Cómo va eso? Creo que es... No doy ni idea, la verdad. No, el blood bag se hace para... Se utiliza para craftear los medical kit. Ah, sí. Vale, pero yo lo que quiero hacer era... A ver... No, para el medical kit solo hace falta... Seasores, bandage, placada de aluminio, plasters, scalpel y morfine. No hace falta esto. Creo que es para curar vida. Por si no he escuchado la mitad de lo demás. Méteme un tiro en un pie o algo. Pégame, un momento. Tienes tres segundos, si no me voy a arrepentir. Gracias. Ok. Vale. Vale, vale. Ya, 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 ya. Vale, sí, sí. Te lo tomo así del tirón, ¿eh? Perdón, perdón. Es que me enciendo, me enciendo. No, ahí me enciendes a mí, cariño. ¿Cómo sabes? ¡Upa! ¡Upa! Si hago así... Voy a lo que me han dado. ¡Qué guapo! Pues yo tengo esto. Ay, no puedes quejarte. No, no puedes quejarte. Oye, ven, 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 mira, mira, mira. Mira cómo me muerto, tío. Yo he suelto el arma, ¿eh? Parece que he hecho en el ejército, ¿eh? Escucha, estoy ríos, muertes instantáneos, ¿eh? Totalmente increíble. He visto... Mira, 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 mira. Una luz. Y nosotros hemos utilizado esta mesa para hacer estas, ¿verdad? Para que estos tipos nos den balas. Pero si utilizamos esta mesa directamente con... Otro más, tío. Madre mía. Silver. ¿Qué vas a hacer? Quiero hacer cosas aquí, ¿eh? A ver. ¡Upa! Aquí creo que puedes hasta mirar. Yo creo silenciadores, tío. No hay, ¿no? Se tienen que craftear, pero para eso necesitamos los planos. ¡Amigo mío! Hostia, tío. Una... Una Barret Mrad. Yo os quiero esto, tío. Una AWP. Quiero mi AWP, Silver. ¡Epa! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Mira lo que nos da este hombrecito. ¡Un mecánico! ¡Un mecánico, Housey! Me molaría un médico que te cagas también, ¿eh? Oye, por cierto, ya se prepara nuestros televidentes. ¿Cómo coges a los aldeanos? Shift, clic derecho. Con la mano vacía. ¡Oh! Ok. Así no. Así no las pillo bien. No las pillo bien. Tiene un porcentaje de cogerlo como el... Bueno, de cogerte como el carro. Y ahora clic derecho normal, ¿no? Sí, clic derecho normal en el suelo. Ok. Ahora, tanque pequeño. Vale, pues vamos a por money, ¿no? Money, 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 money. Quiero dinero, quiero dinero. Perdón. Oye, ¿por qué hay veces que puedo hacer cosas y otras que no? No lo sé. Creo que hay un botón... Escucha, eso es cuando estás dormido y cuando estás desfiel. Sí, totalmente. Oye, ¿te has fijado en nuestras camas? ¿Qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo quería contar, pero mira cómo voto. No, 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 escucha. Yo no entiendo. Está cartonada, ¿eh? Mira, mira, mira. No, no. Yo necesito saber el porqué de esto. Salta, salta, Aire. Salta, Nisa. Está cartonada, ¿eh? Mira, mira. Pero sí, ¿qué haces en esta cama? Que es la tuya, que la mía es la de la pared. Es que uno tiene su... Pues la tuya está más blanca, ¿eh? Claro. La mía está blanca. La mía está blanca limpio. La tuya está blanco con cartón, ¿eh? No, no, no. La tuya... La tuya... Chicos, decid en los comentarios, ¿cuál tiene más pinta de cartón? ¿Ya me entendéis? ¿Derecha o izquierda? Esta. Esta, claramente. Es esta, claramente. Esta, esta, esta. Esta. ¿Quiere que te enseñe mi cama? ¿Te imaginas? ¡No! Escucha, así que prefiero que no. Venga, anda, vamos, por favor. Es que... Mira, mira, mira. Me voy a equipar con algo, tío. Yo que sé. ¡Pero bueno, bueno, bueno! Mira, tenemos un compañero aquí. ¡Caballos zombies, eh! ¿Caballos zombies? Sí, tenemos aquí dentro. En la zona de los hornos. Tenemos dos, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, 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 sí. ¿Y podemos montarlos? Mira, 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 mira. Mira la puerta. Mira, mira qué mono. No te lo pierdas. Pero, ¿monos o caballos? Aclárate. Un caballo mono. Lo voy a matar. ¡Ay! Un caballo mono. ¿Y otro? Es que está dentro de casa, tío. Me spawnean aquí, tío. ¿Para qué tal? ¿Puedo subirme en ti? ¿Puedo subirme en ti? Joder, sí. Bueno, ¿a qué te he dado, sabe? No. Vale, vámonos. 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 No, 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 no. Ay, la nube no me la ha puesto. Me voy a llevar de esto. Me voy a llevar. ¿Yo por qué tengo esto? ¿De dónde he dejado yo aquí arriba? ¿Vamos? Ahí en ese. Ah, vale. Claro, tengo herramientas. ¿Qué sentido? ¿Doctor? Herramientas. Aquí. Antorchas. Antorchas. Y me voy a llevar. Nada más. Creo que voy a ir así. Muy bien, con mi palito eléctrico. Con golpeo cuatro. Está todo ganso, eh. Está todo ganso, está todo ganso. Vale, agua. Ahora sí, agua. Yo tengo 18 de agua. Está mal, eh. Yo tengo 35. Vale, pues échate a arba. Yo tengo 35. La mía es aceptable solo, eh. Cuidado. Ah, bueno. Entonces no las quiero. Yo tengo purificé. No me ha dado tiempo de purificarla del todo porque, claro, como tengo que hacer yo todo, amigo. Vamos allá. Oye. Vale. Que le gusta arrastrarse. Sí. Vámonos. Espera, ¿qué? ¿Cómo? Vale. Escúchame. Y llueve, me gusta. ¿Te apetece? Sí. Es que hay algo que no hacemos desde hace mucho tiempo. Sigue. Vamos a volver a casa. Voy. A ver si te apetece o no te apetece. Verás. ¿Minar? Sí. No. Qué periza. Qué per... Mierda, claro. Ahora no puedo entrar yo. Fuck. Es que no puedo entrar. No me he dejado ahora agacharme, tío. Te lo juro. Bueno, por aquí. No pasa nada. Entra. No, entro por aquí como los caballos. Oli. Hey. Pues... Habrá que quitarte esto, por lo menos. Cuéntame. ¿Mina o qué? Ah. Sí, vente, 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 vente. Vale, venga. Dale, dale. Dale, dale. Por aquí, por aquí. Escúchate, has traído en 10. Lo que no tengo es antorchas. Yo no me he traído ni un 10. Espérate. Yo tengo 7, sí. Antorchas, ¿dónde la sueles guardar tú? En ningún lado, ¿no? En herramientas. Al otro lado. Pero toma, toma. Te doy, te doy. Ok. Gracias. ¿Por qué no las cojo? Hola. Gracias. Ok, vamos allá. Vale. Ahora sí. Nos vamos. Let's go. Let's go. Super silver. Vamos. ¡Ega otra cucaracha! Ven aquí. Pa, 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 pa. Estas son las que... Estas son las que si le dan un gorrito se ponen a bailar, ¿no? Sí. Ten, 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 ten. Una cucaracha. Oye, ¿por qué no enciende? Este no funcionaba. ¿No te acuerdas que se quedó sin gasolina o algo? Pero si te lo trajimos hasta aquí. La última vez no, no, no funcionaba. Joder. Joder, bueno, pues nada. Pá, por aquí que tampoco, ¿no? A correr, a correr. Vente, vamos a ir hacia el sur. Espérate, para ahora. Esto, esto, esto es increíble, Auzi. Espérate, que te ha ido para el contrario, ¿no? Es que este niño... ¡Ah! Auzi. Para el sur, ¿no? Auzi, vuelve a casa, vuelve a casa. Cagón dos. No, vuelvo yo contigo a casa. ¿Qué es eso? ¿Es un mago? ¿Qué es eso? Cállate. Déjame en paz. Sí, que no podemos salir de casa. Escúchame, escúchame. No. No quiero ni una protesta. Es por aquí. No, es por ahí. Aquí hay otra, ¿eh? Sí, pero está cerrada. Esa da los cofres. Ah. No quiero ni una protesta con lo que vamos a conseguir ahora mismo. No, mierda. No, no, no. ¡Acero, chaval! Acero ya tenemos. Lo importante es otro. Vete, vete por dinero, Josi. Vete ya por dinero. Ahora vengo, moreno. ¿Y a este tío cómo consigo que se quede aquí? Pero dinero tenemos, ¿no? No, no es suficiente. Nos quedan dos billetes. Nos quedan dos billetes, ok. A no ser que tengas tú algo por ahí guardado. No, no tengo nada. Pues voy a ver. Es que este además, al ser ambulante, no puedo pillarlo en la mano como los otros. Ay, vale. Quiero intentar ir a uno de los edificios estos grandes. A ver. Era la parte... ¿Dónde había dinero? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? ¿La parte de arriba, verdad? Depende de cuáles. ¿En cuáles? ¿Lo grande, grandes? Eh, lo grande, la parte de arriba. La parte de arriba, ok. Ostras, ¿cómo hago yo ahora para que este tío no se vaya? Quedármelo en la mano. Lo único. Voy a hacer un rush para arriba. A ver si por casualidad he ordenado mal los cofres. He ordenado mal los cofres, bien. Un rush para arriba. Vamos a marearnos. ¡Vamos a marearnos un rato! Pero aún así me hace falta más, tío. Me hacen falta tres billetes. Yo quiero más. Voy a ir forrado, no te preocupes. Voy a hacer trabajos forzosos. Con polos. José, necesitamos tres billetes. Voy, voy. Hola, guapo. ¿Quieres servicios? ¿Qué? Sé que la tienes muy muerta, pero no me importa. ¿Tienes billetes? ¿Cómo sacía la mierda esta? ¿Vale? Estoy en un edificio de estos marrones. Como este ya esté luteado, me voy a cagar en todo. Mierda, está luteado, creo. No me lo creo, no me lo creo. No, no está luteado. Me voy a morir en casa. Se ha colado un perro zombie. ¿Un perro malo? Un perro malo, tío. Un perro malo. Vale. Estoy cogiendo muchos billetes, no te preocupes. Sobran los billetes. Sobran los billetes. Sobran los billetes. Sobran los billetes. Oro. Oro, billetes. Vale. Y es el momento de meterlo todo arriba. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, dólarla! ¡Ah, chúpala! Gracias, querido amigo. ¡Pero malo! Vale, perfecto. Cierro. Aquí no hay spawns. Bueno. Hola. Vale. Pero arriba del todo, recuerdo que había como billetes en... A lo bestia. Sí, pero esos eran los grandes, grandes. Es que yo estoy en el grande, grande. Vale, pues tienes que subir hasta arriba del todo. Claro. Voy, voy a subir. A ver. Vale. Ok. Sigo subiendo, sigo subiendo. Vale. Hola, guapo. Sigo subiendo. Sigo subiendo. Sí, creo que nos hemos fumado un porro enorme y no podemos craftear katanas. No, es que hace falta una máquina, rancia, tío. Sí, pero yo he pensado que con las barras estas se puede hacer una katana normal. Ah, vale. Estoy en la zona. Pero podemos hacer otro tipo de armas mucho más chulas. Vale, aquí estoy. ¡Ja, ja, ja! Aquí estoy, Silver. En los buenos... Bah, esto es... ¿Dónde están los diamantes y todo? Lo cojo todo y te lo llevo. Vale. Ven aquí, que te cojo. Eso es. Vale, espérate. Vienen zombies. Hacen la del tío zombie. Sí. Para... Para la papá, para la pachín. Bloque de acero. Oh, Dios mío. Vale. Un bloquecito de acero. Mesa de herrería. Puede ser que sea esto, sí. Lingote de la... Tengo lingote de latón, Silver. De latón. Eso hacía falta, ¿eh? Oye, ¿por qué vosotros podéis abrir la puerta y yo no? ¡Mira los zombies que saben abrir puertas! Vale, bloques de billetes. Igual es porque tienen manos. Bueno, pero... Me llaman la pintura mala porque necesito dos manos. ¿Cómo? Así es terrible. Que es un deso de... Para llamar a uno manco, le llaman pintura mala porque necesita dos manos, ¿no? Así es terrible. Vale, ya está todo esto gumeado. ¿Qué más está ahí por aquí? ¿No se supone que los aldeanos con la mesa de herrería se vuelven... ¿Cómo se vuelven? ¿Cómo se dice esto? ¿Herreros de armadura? O sea, de armas. Se supone, sí. Pasa que tenemos tantos mods que a lo mejor se vuelven, no sé... Políticos. Iba a decir... Lo que pasa es que como siempre digo... No pasa nada porque ahí reempalago... En todos esos... Incluido este... Pondrá algo, supongo. ¿De verdad? Pondrá una bocina o algo. Me la han pagado. Lo siento mucho. Ya era así de tonto cuando lo compré. Sí. ¿Qué ha pasado? Tengo lentitud. ¿Qué he cogido? Ah, una mochila. Toma por culo. ¿Que te has cogido a quién? Una mochila. ¿Y eso es bueno? Lo que pasa es que no era lo que yo pensaba. Bueno, según la cremallera. A ver. Espérate que me la ha pillado. Espérate. No, he cogido otra mochila. Tengo que soltarle aquí. Vale. No sé qué está intentando hacer este aldeano. Simplemente. Hola. ¡Uh! Aquí hay muchos hippies, ¿eh? No, estos hippies no. Aquí ni entro, gente. A ver, ¿a dónde quieres ir? Aldeano, cuéntame. ¿A dónde quieres ir? ¿Sabes que no, verdad? ¿Esto es un pistón? ¿Pistón de bolsillo? ¿Qué es eso? A ver. Empujas más al atacar. ¡Hostia! Bueno. Oye, no me vendría mal un pistón de bolsillo. No sé si me lo puedo poner o no. Ahora lo miraré. Oye, tú lo de pillar trabajo no, ¿no? ¿Yo? Ya, tío. No me lo recuerdes. Ya, es que... ¡Hostia! Hola. Escúchame. Que quiero que seas aldeano de... Ahora sí... No, de herramientas. Que estés de herramientas. ¡Upa! Pero nos intercambia... Es que herramientas son... ¿Cómo vamos, Silver? Digo por si voy ya pa' allá o no. ¿Cómo se hace el de... El de... El herramienta de... De armas. O sea, herramienta de armas. El herrero... El herrero de armas. De... Bueno, ¿no? O de... Sí, sí, de... De armas. Es que este es de herramientas. O sea, que raro. Voy a tirar ya pa' allá, ¿eh? Igual. Vale, vente, 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 vente. Hola. Perdón. ¡Ay! ¿A quién le ibas a pegar, tío? Iba a quitar... La mesa de aquí. Ah, sí. Vale. Ah, tengo otra bufanda. A ver si le dejo a la del yunque. Vaya, tío. ¿El pistón este dónde va, tío? ¡Hurra! ¡Que ocurre! A ver. Que no... Que no quiere trabajar el algaro este, tío. ¿Te parece normal? Ah. ¡Que trabajes! Sí, llevan las manos. Vale. En principio es la mesa de herrería la que tenía. Ya tienes dinero para pagarte. Tengo dinero para pagarme. Sí. Upa, vale. Pues vamos a comprar aquí un montón de barras de acero. Ok. Necesitamos muchísimas. Barra de acero. Ya no le queda más. Hemos comprado 12. Fragmento de ala de cucaracha. Yo creo que algo, ¿eh? Aluminio. Yo creo que podemos pillar también. Zapato de deporte. Este es lo bueno el que tú tienes, ¿no? Eh... Los rojos. Sí. Sí, sí, sí. Pues esos son. Pero también... Ah, pero no salto tanto. Es que los de conejos son una pasada, tío. Eh... House zombie. O mátalo. Yo vengo de un sitio con muchos zombies. A ver. Por eso ya estoy acostumbrado. Yo estoy aquí trabajando. Has tenido una mochila aquí en medio. Has tenido una mochila aquí en medio. Correcto. Sí, para joderte. Estoy muy gracioso. Tengo cinco añitos. A ver. Uh, tengo 64 más de dinero. Toma. Vale. Ya sabemos quién es el que va a trabajar y el que no. Eh... Trae... Toma. Opa. Tienes mucho, ¿eh? Te pesa el culo de todo el dinero que tienes. En esto, carbón. Carbón, carbón. Aquí... Creo que he dejado también el horno de allí. Vale. Diamantes. He de dejar aquí mierdas, ¿vale? Para que Indexer haga su trabajo. Vale. Eh... 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 Uh... Reserte hiperlingotes. Tengo cositas. Mucho ruber. Mucho ruber, ruber, ruber. Mucho ruber. Vale. Esto por aquí. Dame todo el dinero que tengas. Ya te lo he dado. No es un atraco. Ya te lo he dado. Te compro carbón. Le he vendido... Uf, no me se da cuenta. No te sale... Me ha timado, me ha timado. Me ha timado. Le he vendido 14 de carbón por... Por un billete. Y le he comprado después 10 por un billete. No, pero no, no. No compensa nada, ¿eh? Casi lo he, por favor. Javi, ¿sabes todo el horno que he hecho el otro día? No. El horno de acero. Eh... Sí, lo vi, lo vi. Lo que pasa es que no... Me lo podía haber ahorrado. Este tío nos vende acero. Sí, yo... Pero sí lo he visto. Que nos vende acero. No, no, no. No, ese ambulante que se va a ir, no. El que tenemos en casa ahora no. Ah, vale, voy. A ver, voy para allá. A ver, hola. Bueno. No, está mal. Herrero de herramientas. A ver, a ver, espérate. Acero. Vale, lo que nos faltaría al hacer es la máquina esta que... Ah, no, calla, Mari. Espérate, espérate. La barrita. Se puede comprar el ingeniero maestro. A ver, tenemos ingeniero maestro. Silver. Eh... Toma, Josie. Te voy a hacer un regalito. No tengo ese ingeniero maestro. Es que quiero palitos. Esas... Quiere una espada de estos de acero, tío. Estos creo que son ingenieros maestros, pero no. Estos no son ingenieros. No, los que hacen palitos. El ingeniero es este, creo. No, este es mecánico. Hostia, bueno. No sé cuál es el ingeniero. ¿Un ingeniero? Molaría. Por cierto, ¿cuánto llevamos, Silberto? Uy, va. Josie, toma. Toma, toma, toma. Este tío se ha puesto las pilas, amigo. ¿Tú qué? Pa' ti. ¿Qué me has dado? Herramientas de acero. Ya tenemos todas herramientas de acero. Vale, tengo pico. Pero el pico de acero... Yo tengo el de diamante. ¿Es mejor el de acero? Creo que sí. No sé. Son iguales, eh. Son iguales, pues. No, pero tiene mucha más... Bueno, la durabilidad del acero es una mierda, eh. Ya, bueno. Escúchame. Es una basura, chaval. Pero bueno, no está mal. Vale. Pues la idea es hacer esto con todos los saldos que se puedan. Y yo creo que podemos colocarlos todos en una pared así. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Sí, todo esto como de... Sí, sí, sí. Lo veo bien. Vale, pues... Para eso hay que encontrar aldeanos, ¿no? Eh... Correcto. O secuestrarlos. Es que no sé cómo ser secuestrados. O hacer que hagan cositas entre ellos. Uh, eso se puede. Se puede. Pero hace falta... Hace falta creo que sean granjeros. Ah, mamá, mamá. Pero... ¡Joder al amor! Tenemos un granjero. Wow. Eso no contabas con esa, ¿eh? No. No contaba con tu astucia. Que de hecho lo voy a colocar ya. Déjame que haga otra cápsula de estas. A ver. Lo tenemos aquí. Ah, no. Es pastor. No es gran. Es pastor. Es pastor. Es pastor de ovejas. Pero es pastor, Housey. De animales. ¡Hostia! Claro. Yo quiero vacas. Vestidas de uniforme. Va cagando. A ver. Pues... Y si ponemos los animales en la otra habitación... Este aquí... Mire, pastor. Este... Mira, le damos lana y nos da billetes. Pero no queremos lana por billetes. ¿Verdad que no? No. No, no nos interesa. Queremos billetes por lana. Pero no, no, no. Nos pide todo tipo de lana. Pero no puedo hablar con este. Ah, vale. Ah. Porque estaba hablando yo, amigo. No me gustas. No me gustas, amigo. Bueno, pero espérate. Porque puede... Eso... Es el primer tradeo. Podemos desbloquearle más. Y tenemos lana. Y tenemos mogollón de hilo. Estás a tope, ¿no? Estoy a topísimo. Escúchame, voy. ¿Qué más hace falta? Yo traigo mucho dinero. Yo he cumplido mi cometido, eh. Uy, chaval. Me he pasado, creo. Espérate. Me voy a la cocina. Si hago así. Agua, sí. Creo que me estoy desangrando, José. ¿Te estás desangrando? ¿Infección? No. Desangramiento. Ya estoy bien. Vale. Estaba aquí ya preparado. Ya te he visto, ya. Infección. Vale, algas secas. Bocadillos. ¿Quieres un zumito de melón, Silver? Para melones que tengo aquí. ¿Qué? No, no, no. Gracias. O un... Una ensaimada. Un ensaimamón. No, gracias. Un vida sustanciosa. Signamón. Tengo cositas, eh. Una patata. Tengo que recolectar. ¿Tienes una patada? Tengo que recolectar zanahorias, claro. Vale. Y ahora nos da lana por billetes. Sobran los billetes. Solo los billetes. Vale. Más zanahorias. Y si hago así. Así, así. Le meto carne o pollo o algo. Que le tengo que meter a esto, tío. Una buena... Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. No sé cocinar aquí, tío. Hacía falta tomates. Que me lo dijo una amiga mía en los sueños. Que hace falta tomate. Pero no es tomates, tío. Creo que no tenemos. No tenemos tomates. ¿Cómo conseguimos tomates, tío? Yendo. Vale. Pues creo que en mi capítulo Voy a ir a muerta por comida Y vamos a tener que tener otro frigorífico, tío Porque ya no me da tiempo, ¿no? No Perfecto De hecho, si te vienes aquí Vale, ok ¿Dónde estás? ¿Fuera? No, no, este es en casa Es que como la casa es tan grande, tío Se parece al Ikea, de verdad Si te vienes aquí con todo este dinero Bueno, bueno Y hasta aquí llegamos el capítulo de hoy Espero que se oye Acércate, acércate Acércate, acércate Uy, espérate que le he dado a las tecas especiales No me acerco, no me acerco Bueno, pues nada, pues nos vemos, chicos En el próximo vídeo No, que no tengo munición Chao, chao No, 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 no